María Luisa, la inmensa mayoría de los chilenos, de acuerdo a una encuesta dada a conocer por CONICIR, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, la inmensa mayoría de los chilenos creen milagros y espíritus. Primero, ¿tú crees en los milagros y los espíritus? Sí. ¿En ambos? En ambos. En ambos por igual. En las buenas vibras, en las personas oscuras, en las personas luminosas. Perfecto. ¿Qué? Yo no creo. ¿La puedo compartir inmediatamente? Por favor. Un domingo, cuando yo vivía en La Reina, una señora me había rogado que por favor le atienda un hijo. Ya. Y se contactó con conocidos míos y yo le dije, la única posibilidad que tengo de conversar con usted el domingo en mi casa, a la hora del té, Ponte. Entonces ella vino con una amiga. Y yo ese día había estado jardineando en la mañana. Había puesto en la entrada de la casa unas flores. Muy bonita. Ahora se me olvidó el nombre para variar, pero eran como muy frágiles, muy suaves. Y yo las hice pasar, fui a abrir el portón, no había cosas automáticas en ese tiempo. Claro. Y cuando veníamos caminando, ella me dice, qué lindas sus flores, doctora. La amiga. La amiga. Y te lo juro por mis hijos, por los seres más queridos, mis nietos, que las flores se hicieron así. En el acto. Te lo juro. Uy, dije yo, qué oscura, Virgen Santísima. Tú me encontraste también una vez que a un paciente. Que lo fui a ver a neurocirugía. Era un paciente privado de un gran famoso neurocirujano. Lo operó en la columna vertebral, pensando que tenía una hernia, qué sé yo. Y estuvimos hablando hasta las 11 y media de la noche. Y yo de repente le digo, don Rafael, que en paz descanse. Don Rafael, van a creer que yo soy algo más que psiquiatra. Que hago atenciones a domicilio, nos largamos a reírlo. Así que me voy. Y me afirmé en la puerta, así, la mitad de la cara. Lo voy a venir a ver pasado mañana de nuevo, porque sigamos conversando. Y yo, no me pregunte qué lo que era, pero era un ser que me estaba haciendo así. Sí, 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 ven a verlo, pero este ya es mío. La parca. La parca detrás de él. Bueno, esto de haber sido pontitudo en esta época, primeros días de octubre, yo después lo seguí viendo, cuando lo dieron de alta. La señora me dijo, usted le hace muy bien a Rafael, se anima mucho, se pone muy contento. Entonces, bueno, él ya después se desprendió de los de neurocirugía. Y de repente, la señora me llama y me dice que está hospitalizado en tórax y que me quiere ver. Partí a verlo. Y él era tan amoroso, un ingeniero de Chilextra, me dijo, doctora, yo sé que no es su materia, pero usted sería tan amable de tocarme estos nódulos que tengo aquí atrás, más bajito de la cintura, doctora, no se enoje. Yo le bajé el pijama y tenía metástasis subcutánea. Y entonces tenía un sarcoma retroperitoneal malignísimo y se murió el 28 de octubre, antes del 1 de noviembre. Y yo cuando le toqué las metástasis, la parca tenía razón. Y todo esto que estoy costando es una experiencia interior. Pues yo, ahora que estoy aquí en la tele, que uno cuente cosas inverosímiles que le han pasado, por lo tanto, yo creo en los espíritus, en las advertencias y creo en las ciencias también. Es posible coexiciar. ¡Epa! Se nos oscureció. Viene la parca. Sí, igual está frío, nos vendría bien una parca, pero no la parca, la flaca. Yo recuerdo de un verso que aprendió mi hermano en el San Francisco Javier, en el colegio jesuita, que un día iba maldiciendo, un leñador iba maldiciendo su mísero destino, y invocando el nombre de la muerte, y aparece la muerte en el camino. Y entonces ella dice, tanto me llamaste, ¿qué queréis desdichados? Que me cargues la leña solamente. Está buena. Yo personalmente me he puesto más escéptico a medida que me he puesto más viejo, respecto a muchas cosas, como que no creo o trato de buscar alguna explicación racional. Me han pasado cosas también que no tienen ningún tipo de explicación y me asustan. Pero no sé si creo como en los milagros, como tal, desde la concepción. Entiendo que hay cosas que no tienen, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día de esta persona que se había salvado sin ningún tipo de... La señora está de Los Ángeles. Exactamente, sin ningún tipo de secuela. No, yo... Yo creo que hay cosas que hoy no tienen una respuesta, pero que a lo mejor más adelante sí.